continuando aquí con la programación de mi barrio tv show tenemos la visita de un artista urbano en la llave hd un aplauso para la llave hd que nos visita acompañado de sus éxitos sus amigos su seguridad y todo un engranaje de personas allí pete tuya la que se ve allá afuera ok chévere bien bueno carlos vemos que el muchacho tiene talento no sé si ya ha llegado a ir a estados unidos está chipeando porque tiene unos cadenones encima tú sabes pero eso le da un matiz urbano sumamente interesante para que los seguidores sepan que él puede hacer la obra vámonos bienvenido hermano al programa ella su segunda visita por aquí por mi barrio tv show cuando llegaste la primera vez era mi barrio primero ahora es mi barrio tv show cuéntanos qué ha pasado con tu carrera después de esa entrevista fabulosa gracias primeramente a dios de aquí de nuevo ya no es fascinante ahora es mi barrio tv show mi barrio tv show a través de fascinante fm gracias a dios primeramente a ustedes gracias primeramente a dios y después ustedes amén amén eso es lo que siempre están apoyando el chamaquito estamos activos la cadena de hit no sólo tigres se lo prestan a uno mientras tanto aleluya no pero tú sabes que te queda bien el flow te queda chévere estamos tratando y mi hermano que ha pasado con la carrera que ha hecho cuánto vídeo ha grabado cuántas canciones presentaciones háblame de eso hemos hecho muchas actividades gracias papá dios y seguimos haciendo para seguir creciendo tú sabes vídeo y le vídeo tamara mangrino como después que viene aquí ha hecho muchísimas actividades no sé si tú te colaboración claro nosotros le damos seguimiento a nuestro invitado colaboraciones hay colaboraciones y vienen más colaboraciones por ahí y cuál es el tema de la llave que está sonando ahora mismo por ahí tenemos par de temas que están prendidos como cuerpo bajo mundo ay tamara no te embales tamara que yo te vi yo te vi con doble cara dándote por tu nariz y tamara no te embales tamara que yo te vi y otro que dice y le llegué mangrino 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 y me le puse mangrino mangrino ese tema yo lo escuché lo vi en las redes sociales corriendo bien y ese tema mándale un saludo al que te escribió ese tema como el que lo escribió como así como así y qué y es esa falta de respeto a un artista a lo artista no 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 le escriben tema no pero que él no tiene flow de eso o tú también está cantando para otro no si ustedes quieren lo demostramos hacemos un tema que mi barrio mi barrio tibichó y tú improvisa llave pero tú sabes que nosotros pero tirale algo ahí en el bomba en el programa un momento un momento discúlpeme yo quiero que si vas entre a improvisar algo me gustaría que tú menciones mi barrio tibichó en parándola y que tú sabes una vaina checha que se vea bacana tú sabes tú me entiendes yo te hago el viva son las tres de la tarde ya nos robamos el show estamos aquí si en la mejor emisora mi barrio tibichó están creciendo si lo veo están creciendo cuando yo vine esto que se está viendo no se estaba viendo esta es el programa que hay que seguir mi barrio tibichó apoyando el talento desde que viene de abajo hasta que se mete adentro oye llegando el fundamento mi barrio tibichó o si no cada día dime que yo tú que eres fuerte en el rack como está la llave mejor la llave está tú sabes mira te voy a decir está bien está bien está abiertando el agua buena tú me entiendes no 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 está tirando el agua salobre está tirando dulce no en realidad tú sabes que apoyar este tipo de talento y más los jóvenes tú me entiendes porque cuando un joven se enfoca en la música se aleja de las calles tú me entiendes entonces recuerda que el joven es quien mira e interpreta lo que ve en la calle en su entorno para mostrarlo plasmarlo en música y eso es lo que yo noto en este joven tú me entiendes el cual lo felicito por ser un motivo de ejemplo para su comunidad y tú sabes ya que anda también con un amigo cuando un amigo te apoya y aparece eso significa de que el muchacho está dando pasos agigantado y de que tiene buen como te digo buen designio mental para poder ser tú sabes sumergirse en esto lo que es la música que no es fácil aunque muchos vean que la música tú sabes uno la interpreta pero para eso hay que tener un don tú me entiendes tú sabes que a raíz de que tu primera visita se hizo un cortecito viral ahí ya lo sabes cuál barrio es que tú representa ese cortecito se vio ahí en villagrícola 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 llama quito juan adrián que le aplique en villagrícola tú sabes la cara de juan adrián así me meto representando en villagrícola y rompiendo en capotillo no es muy carina no es mueca mueca no mueca no mueca no mueca no mueca no mueca no una un saludo especial para mi gente de villagrícola que siguen el programa siempre pero yo tengo gente en villagrícola yo no nací en el capotillo yo nací en la josé fabrea ayer yo estaba por ahí porque fui a dar un paseíto por los lados del mocoso cuello tú me entiendo que no yo soy el 24 de abril simón villano villano yo chancho está como se acuerdan del programa de de roberto ángel de de no sé si era buscando el éxito o no era como de bailando que estaba uno jackson delgado que es un coreógrafo y amigo y jackson cualquier participante no 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 espérate amigo chancho también cualquier participante decía no porque yo soy de fundación yo soy chancho yo vivía por ahí claro no yo soy de villamela no 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 discúlpame que te interrumpa jaudy pero ya son delgado y yo tenemos una gran amistad ya que son novios son novios casi casi entonces bien porque tú sabes que aparte de ser un danza de juan luis guerra ya son delgados recuérdense él perteneció a un elenco donde él era jurado tú sabes en la súper tarde color visión con con cómo se llama el que tenía 100% urbano charly valen él y un grupo donde yo me gané el primer lugar en un danza una vaina no tranquilo tenía que meter pregunta para la llave te quería decir estudias nosotros somos estudiantes manito siempre estamos estudiando si no estudiamos no vamos a nivel académico tienes nosotros estamos estudiando comercio como la academia se la llamó a los tenientes los policías no bien no no porque tú sabes no no es nada pero tú sabes que música y comercio música como dime de dónde viene y te diré para dónde vas pero estás pero esa pregunta es muy importante llave mira tú sabes que este mundo de la de la música y las cosas te lo digo porque tuve yo tuve un sueño yo dure cinco años metiendo en eso loco te casate entonces cuando tú no llegas a la música tú tienes que tener como un plan b claro entonces para que tú no seas uno de ese porcentaje que cuenta que son lo 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 nini son los niños que ni estudian y trabajan entonces tú sabes que por ahí está la la institución de formación técnico profesional y tú haces tu carrera te va preparando ahí porque no todos podemos ir a la universidad y no todos tienen que la universidad pero tú la música no llega tú tenga tu profesión ahí para que no te cuenten en ese porcentaje claro nosotros nos estamos preparando con los entrenándonos con los grandes comerciantes nosotros nos juntamos con comerciantes y grandes artistas grandes comerciantes grandes artistas que le dicen a uno lo que hay que hacer ok ahora mismo nosotros somos comerciantes de días y artista de noche tú te buscas en la fora y yo me busco en el mercado como quiero estamos activos con la pinta y con los tragos tú te buscan en la fora yo me busco en el mercado como quiero estamos activos con la pinta y con los chavos de joseo de joseo de joseo aquí se vive de joseo de joseo sin crítica ninguna porque anda en jolopeo y tú lo busca y yo lo busco aquí tú lo buscas y yo lo busco lo estamos buscando no porque en realidad el ld villagrícola porque todo villa villagrícola yo soy de la laguna villagrícola yo vivía en la laguna villagrícola que cuando llovía había una pared que había un solar ahí que hicieron una escuela no se dice villagro brilla villagrícola villas agrícolas villagrícola 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 villas agrícolas no porque tú sabes que todos esos barrios convergen ahí además mi papá trabajó en el ayuntamiento del distrito nacional también chencho 23 años llave dime por qué tú tú estás en esto de la música qué es lo que te motiva qué te inspiró yo vengo haciendo música desde chiquito porque mi papá tocaba guitarra cantaba su bachata soy el primo de nelson de la olla que es un tú eres la rosa yo soy un llamaquito que viene de bonao hay que muy duro nelson de la olla tráemelo tráemelo para acá llámalo tráemelo para acá para entrevistarlo está cotizado él está viviendo en eeuu él va allá un tiempo allá un tiempo aquí tiene su villita ahí que viene y dura un tiempo Mozart le hizo una tiradera ahí al alfa qué opinión te merece te gustó cómo le metió o tú eres pro alfa y no quiere al alfa no quiere que le toque ni golpete a la dona rosa yo no voy en contra de ninguno porque uno lo que está en joseo te felicito uno en joseador como se la para también estaba joseando también como se la para con el respeto que se merece yo vengo de la nueva y a la vieja la respeto tengo más diseño que ingeniero arquitecto rompiendo con los nuevos me gano mi respeto todo el puesto para los míos no pueden con el molleto frío con los gretis no mangos contra betis la metí de media cancha ya tú sabes por ahí entonces entonces tú no tienes tú no te quieren meter en rojo con ninguno verdad yo pero pero tú puedes decir cuáles son los primeros cinco los mejores cinco rapero claro o no sé si tú lo clasifica rapero y orden vocero los mejores de género urbano urbano yo tenía 10 años yo era enfermo como se la para como se la para dice si soy vos que vos vos sos diferente porque no vos vos enganchado y desalojo todos estos chivos altos vos si me meten preso fue porque con el rayo hizo un robo a base de letra carta blanca y marlboro rojo el que me conoce dice que soy buena persona el que no me ha visto dice que soy mala persona otros dicen que cambié que soy otra persona y si soy otra persona gracias a los fan y a la persona la aplicamos a la pala está todo es el mejor artista para ti es bueno pero dame cuatro más estoy mirando el alfa el alfa es inteligente muy bien muy bien tú es inteligente no tiene talento el alfa es inteligente él tiene su talento él tiene su talento el alfa es un tipo hábil es hábil es hábil y sabe trabajar el alfa el otro 80 es habilidad y suerte y trabajo pero eso va en el talento eso no va en el talento como es como es él tiene talento y grano para invertir eso es claro eso es el área de él el área de él eh dembow y hace un dembow ahí tiqui 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 permíteme hacerle una pregunta al joven eh ya que estamos hablando a la llave a la llave a la llave HD llave HD mencióname cual de esos dembowceros ha traído un Bugatti eso es prestado mi hermano eso es todos esos carros son prestados y lo devuelve todo a quien se lo ha prestado a quien se lo ha prestado a quien se lo ha no lo odio tu me entiendes no lo odio la notaste la notaste la noto la noto si claro señores vean la noticia yo yo lo respeto y lo admiro patrón yo respeto y admiro al alfa ah como es por lo que muy bien lo respeto y lo admiro a quien al alfa pero talento tiene poco patrón talento tiene poco es que una cosa no tiene que ver con la otra te voy a traer al alfa ahí todos los temas se pegan esta bien tiene un buen tiene un buen dj tiene una vaina es aoco hay que que tu le llamas que el tiene poco talento oye oye de los pocos artistas que te meten varias voces distintas voces en distintos temas el alfa 5 o 6 voces el alfa te canta una canción y después también otra mira y tu no sabes que es el mismo la entrevista suave banda de camión espérate 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 un minuto mira el alfa lo primero mal que dice y lo y lo practica es que él dice que nadie le escribe yo una vez es lo primero yo estaba aquí ya una vez con él nadie le escribe dice él que él no acepta a nadie entonces va por él le escribió algo y no lo quiso aceptar a oye oye dijo como que no le iba a dejar escalera a otro que la escalera ya le iba a cortar yo dije me quitaron la escalera pero dejaron la coluna yo la almo y lo tumbo hasta de la luna con sus mujeres su montura y toda su fortuna y que estoy puesto para lo mío para buscarme mi tutuma tengo muchos compañeros que también quieren llegar locos por penetrar y no nos quieren desentrar haciendo dembow reggaetón hasta atrás la para de la para que no es la para la llave se va a penetrar bien bien eso es entonces oye él dice que nadie le escribe nadie le escribe entonces él nada más escribe la misma porquería y se puede y se puede y se puede no diga si no diga si estoy hablando de letra pero esa palabra porquería estoy hablando del alfa acuérdate 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 que yo soy artista también yo me estoy refiriendo a la letra ahora todos los temas del alfa están bien construidos es un dembow duro tuve eso tiene buena base tiene buena música tiene to pero letra es una mierda y sabe ponerla donde van sabe ponerle puede poner si sabe ponerla con el key que va y donde va claro que si claro que si carlos donde tu dejaste tu bugatti frente a mi casa no todo el mundo trae un bugatti ya ves que proyecto viene nuevo contigo dime que estas promocionando ahora mencionaste dos temas esos temas tienen videos cuántos gastaste cuántos views tiene cuáles son las plataformas dime ok cuántos gasté se gastó un par de pesos los temas están ahí están corriendo tú no eres como el alfa que voy hablando mierda y que tiene dos cuartos que me corté dos cuartos tú no dices nada de eso se gastaron un par de pesos nosotros invertimos un par de pesos joseando el video va caminando si están caminando si están caminando tamara mangrino ahí tenemos flow 420 2020 hay flow 420 2020 hay flow 420 2020 tigres joseadores que lo buscan con la mente eso está por ahí que no ha salido dime y como están los los contactos con los compañeros de género que ya están posicionados habla con ellos están escuchados tiene que se yo en el futuro va a hacer un featuring con alguno de ellos como fue o tienen que pagarles porque toditos te cobran toditos cobran para hacer un featuring dime tú ellos me escuchan y me copian yo hablo con ellos hablo con toditos pero viene algo con uno de ellos viene un par de barnizas viene un par de barnizas el género está apagado ahora mismo apagado pero la llave lo va a prender esa es la actitud apagado pero se va a prender echa el par de llamaquitos también compañero mío que uno tiene que dársela también que están activos mete en mano ya canta el 100 entonces todos los temas tuyos los escribe tú hasta ahora sí pero si te dicen toma llave cántame eso mete mano ahí es que uno es inteligente si uno le pasa una idea mira fulano se está moviendo esto o escucho una gente hablando yo no te estoy hablando de ideas yo te estoy diciendo de una canción toma esa canción mete mano rompe si la canción se mete mano patrón nosotros no andamos de que pues si mismo yo escribo mis temas es que no es que ese latín su no te ponga bruto como aquel no nunca si dale si lo que pasa es porque tu sabes que el alfa es mi pana tu quieres venir a destruir a mi amigo el alfa porque tu sabes que el alfa y yo somos panas que andamos juntos desde el ambón desde el ambón desde el ambón un dominicano que no sea el ambón olvídate de eso yo no soy el ambón ni la llave ni Howdy ni yo somos el ambón no porque la llave trabaja pero la llave le hizo un crema una mano o sea hay algo en común y no le hizo caso no el alfa es mío eso yo lo escribí pero nunca lo tiré el alfa es mío eso es lo que le duele el alfa es mío ese es la cara ahora mismo del embón venga acá muchachos no es verdad eso es verdad pero no tiene talento no no tiene talento como es como es como es como esta la picadita el papá del rap el papá de la música urbana el alfa es consciente don miguelo tienen que hablar con rochi amigo mio don miguelo oye oye vamos a ver si tu de verdad eres duro si te ponen al alfa rochi y al lapi a cual de los cual de los tres el mejor ellos son buenos todos no 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 ya viene con vaina política no me ataque muchachos no me lo ataque porque dile tu cual es el mejor de los tres cada quien tiene su talento tu me estas entrevistando a mi no pero dime pero tu me estas entrevistando a mi miedoso cual es el mejor de los tres son diferentes aria no son diferentes el mejor de los tres es rochi rd es el mejor Dios le puso lo de quien a cada quien es el que mas se gusta a ti no es el que mas me gusta a mi no es el mejor el chamaquito te canta de to y te rompen los tro y ninguno bueno el lapi es duro en letra pero rochi tiene letra que es lo que yo digo del lapi del alfa que no tiene letra de lo unico rochi tiene 15 letras el alfa tiene 2 no he tenido la oportunidad de comunicarme ni saber del rochi pero el lapi y el alfa son para mí los dos tu lo sabes con la llave que hay que hablar que la llave que esta aqui muy bien muy bien un aplauso la llave cual de los tres te gustaría grabar estoy abierto para todito ellos son yo me he empirado de ellos se cuida yo me he empirado de ellos estoy abierto se cuida es una culebra se cuida se cuida es una culebra ya venga cual es tu fuerte tema romantico tema el rap el dembow armbi que es lo que si tu escucha eso romantico que es por ahi que viene romantico dale un chingo ahi dale algo no no porque yo quiero grabar es romantico y que tu me mires para aca para la camara porque tambien ay pues se gratis que te mire a ti no porque tu quieres que el te enamore eh a ti checho no porque es que es pana del alfa y somos pana los dos ya somos amigos como tranquilo muchachos abone un letrero ahi eh prohibido el alfa don't talk alfa no se habla del alfa son los haters del alfa no esta bien dale mi hijo dale dale con dios ahi esta bien yo le metale algo romantico ahi llave muestrale que tu tienes talento es que eso es tan duro que no lo quiero ni tirar porque eso hay que legalizarlo y de todo tu sabes como no te han legalizado ninguno ah no no los romanticos que tengo ahi pero tu improvisa improvisate algo romantico ahi o canta una canción romantica que tu conozcas de 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 miedo a nada miedo a nada oye como dice ellos me ven con el piquete de trenza y en yordao sin saber los trotes por los cuales yo he pasado trabajo di y noche de ti estoy enamorado y me dicen que soy un taiga celorao wow que mal me siento cuando me dicen que no podemos seguir porque tu madre dice que conmigo no será feliz dile a ella que así como ella me ve yo soy el único hombre que la hará feliz a usted y dile que me quiere y que me ama y que quiero hablar con ella porque este loco a ti te extraña y a tu papá que no se lleve de boquita que ayer vivió lo mismo que vivo mi chamaquita dile oye y tu papá habla mal de mi tu mamá habla mal de mi tu papá habla mal de mi tu mamá piensa mal de mi ve y dile que me quiere y que me ama dile que conmigo eres feliz ve y dile que me quiere en tu cama que naciste para mi ve y dile que me quiere y que me ama dile eso está bien pero si tú le me dice a mí me ha enamorado que ella te quiere en su cama yo te voy a sacar a patada es el mundo urbano estoy viejo este es otra generación entonces que es lo que tú quieres cuando tú tienes una novia que tú quieres hacerle están rulados estamos rulados en el 2023 ya hermano agradecerte ver tu visita te veo que el tipo está bien está bien se nota el crecimiento que tiene está enfocado muchas bendiciones hermanito dinos donde te podemos seguir cuáles son tus redes sociales cuáles son tus plataformas no tú le has hecho quién se pregunta porque eres corita del alfa es mi amigo es de Villa Agrícola yo soy del Capotillo yo soy de todos los barrios de la capital Entonces, tú ves que tú eres mío Entonces, una pregunta Tú sabes, ya que estamos en las redes sociales Y que estamos, tú sabes, en mi barrio TV Show Estamos en las redes sociales en mi barrio TV Show Quería hacerte una breve pregunta Tú sabes, tú sabes que cuando un artista Está subiendo, siempre tiene una compañera al lado Dice que no hay un éxito Todo hombre éxito se obtiene una compañera al lado ¿Cómo está el corazoncito de La llave HD? Pero mira, ¿cómo anda la llave? ¿Tú crees que eso es la llave que lo hace? Eso siempre hay Hay algo por ahí que siempre está activo ¿Qué es lo que es? Y si la chica Quiere, o sea O sea, que tú no desafinas después de la fiesta No creo que está en trabajo Ah, porque van a haber entrevistas Porque van a haber entrevistas Ya esa pregunta casi va a ser cliché Y se va a acabar No, te digo por qué, porque con la inclusión que hay Que todo el mundo ya, el género Tú puedes decir, mira, siempre detrás de un gran hombre Hay otro gran hombre Ah, coño Pues espérate Ya esto se está fluyendo Mira, da los números También, si tú quieres el número de contacto Número de contratación Para las redes sociales Para las picadas Para que te llamen Y plataforma donde la llave está metiendo mano Viene diciembre ahora para las picadas Las cosas El favorito de los políticos Para hacer los temas La llave HD Ah, también También Tú le haces Tú le haces tema Eso cobra a los políticos Jingle, jingle, jingle Estamos activos Sí, estamos Número de teléfono Plataforma Llave La gente de Euphoria También La llave HD La gente de Euphoria Vamos pronto para allá Estamos activos Oye Ustedes saben Estamos rompiendo La gente de mí Ya está en activos Para que me apoyen ahí Vamos para allá Rompera de Granada La gente dura Euphoria Sí, pero mándale un saludo también A los amigos que andan contigo hoy Por aquí A los que dejaste ayer en la jipeta A los que están tú sabes Sí, pero redes 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 sociales Redes sociales y teléfonos Llave, dime Estamos activos La llave HD ¿En qué? En todo En toda la plataforma digital Gracias a papá Dios El mismo nombre Que no hay que coger luchas Y que buscando otro nombre Que vamos a variar para otro nombre La llave HD 829-698-4742 La llave, la llave Sí, soy yo Yo, sí, yo Ahí está Para las contrataciones ahora En diciembre Los políticos Y en diciembre Se va a aplicar con la llave Mensaje para la juventud Para que cerremos ahí Amén A los muchachos míos Que sigan trabajando Y sigan a la llave HD Que la llave HD Siempre es un buen ejemplo Hay que estudiar Hay que trabajar Hay que seguir joseando De joseo Que no andamos en joseo Estamos en joseo Ya ustedes saben Despídete con una barra dura Ahí ahora Una línea Dale una línea Vamos a darle Vamos a darle Dice Si porverso Los raperos se hacen ricos Con este yo me arre Millonario y pico Con toda la inteligencia Que cada día duplico Y la fuerza que me da Papá Jesucristo A los raperos Yo los tengo como Como él nunca sabe Y de lo que Dios le da a uno Manito uno nunca sabe A ti como tú me ves Te derribo Como un huracán Cuando tumbo una pared Dice Oye Como dice este otro Dice Dice Vengo de la nueva Y a la vieja la respeto Tengo más diseño Ingeniero arquitecto Rompiendo con lo nuevo Me gano mi respeto Todo el puesto Pa' los míos No pueden con el molleto Frío con los gretti No mango con travesti La metí de media cancha Mira como me le metí Siempre de vitrina Nunca de calamina La para de tu blog Quedando par en tu bocina Con la rima Asesina Pa' triunfa más que yo Un cine Que yo tengo los truquitos Que a tu jeva le fascina Y te puedes vestir de Gucci Y te puedes vestir de Zara Y como quieras mi pinta Y te puedes vestir de Gucci Y te puedes vestir de Zara Y como quieras loco Se ve Tú sabes Más bacano Estuvo con nosotros La llave H ¡Yay!